hola a todos cómo están bienvenidos a una review más de su canal de tecnología de rolex y hoy les traemos la review del adaptador usb inalámbrico de alta ganancia tp link tl w n 720 n con una velocidad inalámbrica de hasta 150 megabytes es ideal para la difusión de vídeos o llamadas por internet encriptado fácil de la seguridad inalámbrica con solo presionar el botón qss 4 dbi antena desmontable para fortalecer la potencia de la señal del adaptador usb el adaptador usb inalámbrico de l w n 722 n nos permite conectar una computadora de escritorio o portátil a una red inalámbrica y acceso de alta velocidad de conexión a internet compatible con el estándar y triple 802 punto 11 n que proporciona velocidades inalámbricas de hasta 150 megabytes por segundo lo cual es beneficioso para los juegos en línea o incluso streaming de vídeo además el encriptado de seguridad inalámbrica puede establecerse simplemente en un empuje de kss seguridad de configuración rápida la prevención de la red de amenazas externas basado en la tecnología y triple 802 punto 11 n el tl w n 722 n muestra las habilidades más relevantes de la mitigación de la pérdida de datos a largas distancias y los obstáculos a través de una oficina pequeña un apartamento grande incluso en un edificio de acero y hormigón en comparación con el legado a los productos 54 megabytes por segundo tl w n 722 n proporciona mejoras de rendimiento lo que le permite tener una experiencia más placentera de navegación incluyendo compartir archivos y difusión de medios y y ¡Gracias!